bienvenidos a más deportes como ya es costumbre con invitados de muchísimo interés y se nos viene un evento que es realmente importante no solamente para cali sino para toda la américa latina les hablo de la feria de nuestra ciudad que arrancará este 25 de diciembre ya prácticamente a cuatro fines de semana doctora luz adriana la torre bienvenida más deportes muchísimas gracias mauricio efectivamente de hoy en un mes estamos empezando nuestra feria de cali cómo va todo este preámbulo para este evento tan importante que sin duda es institucionalmente en nuestra ciudad pues el equipo de corte cali ya ha venido trabajando desde hace varios meses desde inicios del año poniendo a punto cada uno de las fichas de este gran rompecabezas que es la feria de cali y en este momento podemos darle a la ciudadanía un parte de tranquilidad porque todos los colectivos de la feria de cali salsódromo cali viejo autos clásicos cabalgata melómanos y coleccionistas feria rural y comunera día del pacífico tascas exposiciones todos vienen trabajando la feria de cali es un colectivo muy grande de personas divididas en diferentes grupos de trabajo de manera que todos están trabajando rigurosamente de lunes a domingo sin descanso para que dentro de un mes podamos estar saludando la feria de cali cuántas personas nos pueden estar visitando en esa última semana de diciembre aquí en la capital vallega la feria de cali tiene dos tipos de visitantes por una parte es una feria del retorno porque es la oportunidad que aprovechando navidad fin de año y feria de cali muchos de los caleños y colombianos que viven fuera del país retornan huyendo del frío y buscando pues el calor de la navidad con sus familias y por otra parte también es una feria que atrae turistas que trae turistas que vienen por la feria de cali por la temporada taurina por eventos muy específicos como es el caso de melómanos y coleccionistas datos precisos no los tenemos pero este año precisamente estamos promoviendo un estudio de impacto de la feria de cali para que tengamos en el 2014 datos certeros de impacto económico impacto social impacto ambiental y por supuesto turistas que nos visitan en la feria de cali bueno se arranca con el salsódromo se arranca con el salsódromo el 25 como está preparado toda esta gran fiesta que sin duda se fue arraigando se fue arraigando y hoy nadie se lo quiere perder la gente llama a pedir palcos a separar sus palcos como cómo va a ser todo la organización que va a girar alrededor del salsódromo pues efectivamente mauricio como usted lo dice el salsódromo es un evento muy joven un evento que solamente este año cumple seis años y se ha convertido en el primer evento de la feria el más esperado de toda la feria es un evento que está en su proceso de maduración y este año vamos con un concepto nuevo que se llama despertar de carnaval lo que lo hemos llamado despertar de carnaval buscando rendirle homenaje a los países que han influenciado nuestra salsa en cali y este este salsódromo este año tendrá tocados trajes de fantasía vestidos alegóricos a estos países como panamá méxico puerto rico nueva york vamos a estar viviendo el homenaje a guayacán en sus 25 años con la presencia de la orquesta en tarima con richi rey bob y cruz y continuamos con el recorrido de 1.5 kilómetros sabemos que la gente espera tener un recorrido más amplio pero no es posible en este momento es algo en lo que se viene trabajando juiciosamente porque los eventos no sea gigante hay que buscar que se crezcan de manera articulada ordenada y lo que estamos buscando es precisamente eso que el salsódromo continúe su proceso de moderación porque sabemos que es un evento esperado por todos usted roja o verde aquí en nuestra ciudad ni roja ni verde verdad luz adriana es que el fútbol pocón conmigo porque no sé mucho de fútbol pero en mi casa me toca me toca colocarme la camiseta roja porque todos son americanos allá todos son americanos con la b con la a con donde esté son americanos en la actualidad del conjunto americano también estuvimos muy pendientes en más deportes porque estamos en la antesala de saber quién es el nuevo director técnico humaña como ustedes bien saben está en comunicaciones con la junta directiva no ha podido llegar a un acuerdo la junta directiva ya no quiere malos servicios de diego y estas son las alternativas que están para el cuadro escarlata en horas del mediodía de este lunes 25 noviembre se conoció que por ahora diego humaña sigue siendo el timo en el rojo humaña le manifestó de forma verbal a su presidente oreste sangiovanni la intención de renunciar a la américa en una reunión sostenida el día 20 de noviembre dos días después el viernes 22 presentó su informe por escrito pero no la renuncia la lista de candidatos que ya tenía la junta directiva de la américa estaban con jon jairo lópez diego barragán jose fernando santa flavio torres alberto suárez y fernando el pecoso castro entre otros bueno doctora luz adriana y al día siguiente tenemos la cabalgata la cabalgata abrió por muchísimos años la feria de calle después todo va cambiando como va cambiando en los medios de comunicación como va cambiando la parte cultural la sociedad y llega la cabalgata que está para el segundo día y que todo el mundo también espera con gran entusiasmo como se están preparando para tener el cuidado de los caballitos para que todo funcione muy bien y para que cali vaya cogiendo otra vez ese orden cívico que todos anhelamos así como fue el año anterior pues mauricio usted lo ha dicho lo que estamos buscando es recuperar el civismo de todos los actores que participan en la cabalgata y cuando digo todos es para que no concentremos la expectativa del buen comportamiento exclusivamente los jinetes necesitamos el buen comportamiento de los jinetes de los palafreneros del público asistente para que no arroje agua botellas vacías salinas espuma exactamente a los caballos ya los jinetes estamos por supuesto contando con el acompañamiento de los medios de comunicación tan importantes no solamente como promotores y difusores de la información sino también como promotores de la cultura ciudadana que requerimos en eventos de este tipo obviamente con los organismos de socorro con las autoridades municipales la cabalgata es una suma de muchísimos actores y estamos contando con el buen comportamiento el acompañamiento y la colaboración de todos por supuesto entendemos y apoyamos la labor que realizan los ambientalistas nuestros llamados a esa que todo lo que hagamos lo hagamos en el marco del respeto lo hagamos en el marco de respeto y que las denuncias que se difundan correspondan exclusivamente a lo que sucede en el 2013 que no y que esperamos que no suceda que porque a eso le venimos trabajando por eso hemos adelantado la cabalgata a las 11 de la mañana por eso estamos buscando acompañamiento de la policía montada para armar bloques que serán coordinados por ellos acompañamiento de ICA de zoonosis tendremos puntos de control veterinario no solamente en el lote de embarque y desembarque sino a lo largo del recorrido puntos de hidratación a lo largo del recorrido tendremos puntos de chequeo de microchips a lo largo del recorrido para que no entren caballos cuyas condiciones físicas no sean las aptas para participar en la cabalgata entonces el llamado es para todos para cada uno vuelvo y repito de los actores que inciden en este evento que es un evento tal vez de los más multitudinarios que tiene la feria y que y que pues nos llama tanto la atención que se reflejan algunas cosas que quisiéramos que no volvieran a suceder en nuestra ciudad y por eso estamos trabajando para ello se arrancaría a las 11 de la mañana y se tiene estipulado más o menos ir terminando a qué horas esperamos que arranca en la 14 con 70 en el sur de la ciudad el mismo lote donde arrancó el año pasado y termina en ese mismo lote es un circuito de un poco menos de cinco kilómetros de recorrido lo máximo que tendremos serán tres mil jinetes este año para cumplir un poco con lo que es la organización necesaria de este recorrido tres mil uno no hay cupo no hay cupo para el tres mil uno y claramente las inscripciones se cierran al momento en que se vendan los tres mil hasta ahí hasta ahí se vende porque además solamente son este número de gallardetes que por fecal y tiene autorizado ojo con eso caballistas para que se empiecen a comunicar porque no vayan a esperar al 26 de diciembre a llegar a las nueve de la mañana a hacer esfuerzos que ya no van a dar ningún resultado buscando un cupo para usted poder estar así es así es mauricio además personas que sean serias que quieran realmente cumplir con todo no pueden hacerlo ese día porque es que hay que cumplir con los certificados de ICA con los certificados de vacunación y evidentemente que vea que ayúdeme que vea que ahí tengo el caballito y lo otro es que desafortunadamente en las ferias se evidencian muchos inconvenientes que durante todo el año nos vemos pero en las ferias se hacen más evidentes como el caso de la falsificación falsificación no solamente de boletas sino falsificación de gallardetes también entonces este año los falsificadores se van a encontrar con importantes sorpresas y los que compren a los revendedores también porque los dispositivos de seguridad de gallardetes serán mayores sistemas de seguridad completamente establecidos vamos a comerciales y ya regresamos aquí a corfe cali que está haciendo una labor bien importante para que propios y extraños se diviertan en la última semana de diciembre en esta feria tradicional sino la más importante de la américa latina regresamos regresamos con más deportes doctora luz adriana déjeme primero presentar los goles del deportivo cali los hinchas del cali están a un pasito de llegar a la final del fútbol profesional colombiano se lo merecen se lo merecen se lo merecen por supuesto y tienen un gran técnico leonel álvarez que no le salieron las cosas con la selección nacional llega el deportivo cali esta es su segunda temporada prácticamente en periodo de año y se perfila para llegar a la final del fútbol colombiano y eso sí que sería grande gran importancia para la feria de cali porque se le adelanta el inicio de la feria por supuesto que sí la idea es que también los hinchas del fútbol verdes o rojos americanos o caleños vivan el fútbol con responsabilidad y con respeto para que no tengamos que ver los desmanes que muchas ocasiones nos toca lamentar toda la invitación es que ojalá ganen y que vivan ese triunfo con respeto y si no ganan que vivan la derrota también con respeto el fútbol es el fútbol y es una fiesta que termina allí en los 90 minutos esto fue lo que sucedió con el cuadro de leonel álvarez en la fecha anterior que ganó en la ciudad de manizales en el primer tiempo del partido el once caldas había tomado la delantera gracias a un gol de eduard jiménez en el minuto 42 en la parte complementaria el cali demostró superioridad anotando dos goles uno en el minuto 36 del jugador feiner torrihano y el juvenil carlos rivas en el minuto 42 llevándose a casa los tres puntos disputados en manizales el triunfo del cuadro verde lo deja en la cumbre del grupo b con nueve puntos de nueve disputados convirtiéndolo en posible finalista de la liga posto bom su próximo partido será en el estadio olímpico pascual guerrero donde los dirigidos por leonel álvarez esperan encontrar la casa totalmente llena para verse la cara de nuevo ante el cuadro albo de la ciudad de manizales y así ir colocando su nombre como firme candidato a la gran final del fútbol colombiano bueno doctora y lo otro es lo de los carros antiguos esto se ha convertido en algo un aliciente muy importante para la familia reúne a la familia hay dos desfiles muy familiares mauricio es que son el desfile de autos clásicos y antiguos porque además de ver el recorrido de estos ejemplares que por sus condiciones de fabricación o de conservación son tan imponentes y que nos traen tantos recuerdos de antaño es que se acompasan con los vestuarios que llevan sus pilotos y copilotos lo que se convierte en toda una comparsa y en un carnaval de alegría y adicionalmente al día siguiente el 27 es el desfile de autos clásicos el 28 en el carnaval de cali viejo tenemos otro evento netamente familiar nuestro desfile de tradiciones el carnaval de cali viejo donde no solamente desfile al cali de ayer sino el cali de hoy porque también nuestros actores no son todos los actores del ayer son nuestras nuevas generaciones dando a conocer lo que somos como mestizaje como cultura con darlo a conocer nuestras tradiciones y este año acompañados por comparsas nacionales y por comparsas extranjeras son muy bonito porque se le abre las puertas a todo el mundo y que puedan expresar todo ese folclor que traen no solamente lo que tenemos aquí en cali en el valle del cauca sino en la parte exterior hablemos del vídeo vimos el vídeo no llegó por línea toda la prensa lo vimos en lanzamiento al brazo de toros algo muy bien hecho bien hecho ese vídeo pues gracias a dios sería gravísimo que la gerente de corfe cali que viene el mundo de la televisión no hubiera sacado la verdad es que contamos con el acompañamiento de de una empresa caleña del mejor nivel como es tiempo de cine un concepto que compartimos entre entre varios comunicadores entre los que conocemos la feria los que viven la feria y lo que buscamos fue mostrar lo que es la feria los diferentes eventos de la feria que no se nos quedará ninguno de los eventos sobresalientes por fuera y contamos con un maravilloso acompañamiento de una letra compuesta por fernando osorio comunicador gerente de tiempo de cine y una música compuesta por josé aguirre interpretada en la parte vocal por adriana chamorro un vídeo con de orgullo caleño y de sabor caleño y de feria de cali además con gente que se ha hecho a pulso una adriana chamorro que hizo su carrera comunicadora social en la autónoma que tocó puertas que montó su orquesta que hizo una cosa y la otra y hoy brindarle a cali todo este deleite con un vídeo una organización musical muy bien estructurada me encanta que les haya gustado así esperamos que toda la gente lo vea que siga el vídeo de la feria de cali que lo compartan lo encuentran a través de www feriadecali.com.co recuerden bien puntocom.co porque hay muchas personas inescrupulosas que están haciendo uso de dominios no oficiales de la fe lucha no es un tema difícil encuentre melómanos uno de los eventos más importantes de la feria de cali con mayor número de seguidores que este año ha contado con la participación activa dinámica alegre de todos los colectivos de melómanos y coleccionistas entre el 26 y el 30 de diciembre canchas panamericanas de baloncesto iniciando a las 4 de la tarde con conversatorios de melómanos para fortalecer toda la parte académica de de esta tradición y esta conservación del patrimonio musical salsero de la ciudad y a las 5 de la tarde inician las audiciones hasta la 1 de la mañana con una agrupación en vivo por cada día vamos a ir a comerciales pero ya regresamos con la doctora luz adriana la torre aquí en corfecali bueno doctora festival de orquestas el festival de orquestas nos marcó a todos siempre desde que estábamos en esa adolescencia y empezó titicó titicó juanita yo fui público de festival de orquestas muchas veces hicimos fila yo creo que de las 8 de la mañana para entrar al festival de orquestas y salíamos al otro día bueno este año no va a ser en el estadio pascual guerrero va a ser en las canchas de fútbol de la unidad deportiva panamericana donde se hace petronio álvarez un escenario que permite albergar cientos y cientos de personas esperamos de ver absolutamente lleno ese estadio panamericano vamos a tener un festival de orquestas con las mejores orquestas locales y en esto yo quiero hacerle un llamado súper especial y amoroso a todo el público caleño decimos que somos la capital mundial de la salsa porque bailamos al si producimos la mejor salsa hay que dar el apoyo a nuestras orquestas locales de nuestro festival de orquestas no es un festival de orquestas internacionales es un festival de las orquestas donde se hace la mejor salsa en cali entonces tendremos salsa contradicción con orquestas que llevan muchísimos años brindándole grandes éxitos algunos como los que usted estaba nombrando ahorita mauricio salsa con juventud porque nuestros nuevos talentos también van abriéndose camino salsa con sabor a mujer porque las orquestas femeninas han marcado un hito en la total fuerte y salsa de exportación porque también hay unos talentos caleños vallecaucano de este pacífico colombiano que se han abierto puertas importantísimas en el mundo entero tendremos una orquesta internacional invitada sorpresa que les iremos contando más deportes en más después en más deportes próximamente y bueno la idea es que tendremos un gran carnaval salsero nuestro festival de orquestas y que esperamos que el público caleño diga presente el 30 de diciembre para que despidamos la feria con alegría espacio para el deporte durante el periodo de feria no tenemos programación deportiva durante el periodo de feria mauricio pero esperamos que aquellas actividades que brinda tradicionalmente la ciudad la gente asista en la ciclovía y en los demás espacios que la ciudad ya tiene institucionalizados durante la feria pero tenemos alumbrado navideño y que se viene con todo y que la gente estaba con una expectativa de ese alumbrado porque es el recorrer sabe que lo importante de esta feria los adriana donde ha cambiado todo que todos los eventos que hemos hablado hemos marcado es para compartirlos en familia y eso es algo muy bonito porque la familia es la institución de toda sociedad desde que la familia esté bien conformada la sociedad tiene unos resultados muy positivos entonces hay que disfrutar la feria de cali en familia hay que disfrutar el alumbrado en familia y hay que precisamente por la familia garantizar que todos vamos a tener un comportamiento excelente para que ratifiquemos porque cali es la capital no solo de la salsa sino de sí mismo usted como pasa un 24 de diciembre cuál es su comida preferida como la pasaba antes de llegar a corte cali y antes de tele pacífico yo creo también porque en tiempos de feria el trabajo también es bien bravo en el pero por lo menos en tele pacífico no alcanzaba a ir a cenar a la casa ahorita uno le dice a los hijos vengan y me acompañan en corfe cali le cambio la pregunta cómo van a celebrar el 24 aquí vamos a hacer una cena aquí la verdad es que vamos a hacer una cena aquí y y nuestras familias los que se puedan acercar un momento pues tendrán que hacerlo aquí porque nuestra prioridad y nuestro compromiso está con la feria de cali que al otro día inicia de manera tal que que nos cambia un poco la vida nos cambia un poco la vida eso no quiere decir que no haya espacio para el desamargado para las brevas para el manjar blanco y para una cenita para el vinito claro por supuesto el vinito el primero de el primero de enero cuando si dios lo permite y todo el público caleño nos apoya estaremos celebrando la feria de cali tiene que terminar todo con aplausos y tiene que terminar todo muy bien porque está en manos de profesionales está ante un pueblo que quiere a su feria que quiere a corfe cali y que todos queremos porque es que si le va bien a una entidad nos va bien a todos si con seguridad con seguridad el éxito de la feria es el éxito de toda la ciudad no es el éxito de corfe cali corfe cali sólo aporta un pequeño grano de arena muy importante en la coordinación pero el mayor aporte es el aporte del público doctora muchísimas gracias por haber estado con más deporte un placer un placer aquí ya me enteré de las novedades del fútbol colombiano sea un alto en el camino para hablar de feria hablar de fútbol muchas gracias a ti mauricio así es los esperamos el próximo lunes chao los esperamos el próximo lunes chao y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.